Muy buenas noches a todas y a todos. Les agradezco mucho su presencia. Ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Con la misma transparencia, debo reiterar que el gobierno federal usó facciosamente a la PGR y a otras instituciones para golpear mi campaña y lastimar mi candidato. Si queremos que nuestro país sea verdaderamente democrático, esto no debe volver a suceder. Sin la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia que nos desgada. Y por ese México, vamos a seguir luchando. Defenderemos todos y cada uno de nuestros triunfos. Gobernaremos ahí donde la gente nos dio su mandato y ejerceremos la función de contrapeso en el legislativo, sin la cual no hay democracia que valga. Desde aquí, le digo al próximo presidente de la República, en las causas que nos son comunes, contará con nuestro apoyo. En la agenda con la que disentimos, encontrará en nosotros una oposición tan firme y frontal como institucional y democrática. Que me honraron con su postulación. A quienes hicieron posible el frente dentro y fuera de los partidos y a quienes generosa y arduamente colaboraron en mi campaña. En la motivación que nos une, en el anhelo que impulsó nuestro esfuerzo, nadie puede ni debe rendirse. Sigamos adelante, con la frente en alto. Como decía Maquío, solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Y nosotros, por amor a México, seguiremos en pie de lucha. Muchas gracias.